La verdad es que estuvo bueno que hayan venido a filmar todo eso y que es la verdad que estamos diciendo nosotros, no estamos inventando nada ni de nada, es la realidad, es la pura realidad que está viviendo la comunidad de Nahualpán. Recién, bueno, mientras se hacían las imágenes, yo te preguntaba, ¿cuánta pastura le ha sacado a los animales? Sí, es un montón, de aquí, de todos los años que ha venido, que se contaminó el campo, bueno, ahora vamos a ver algún estudio que vamos a hacer para sacar el cálculo de la cantidad de pastura que le quitó a los animales y bueno, y la pérdida de animales que tuvo Suárez acá en todo este tiempo, no ha podido criar la cantidad de cordero que criaba antes, la cantidad de gallina que tenía antes por los pájaros que venían a comérselo, así que bueno, todo eso se va a saber un tiempito más. Entonces, aparte, bueno, gran parte de la comunidad se ha visto afectada con esto. Sí, ahora son, en realidad son tres, tres familias de la comunidad que están afectadas por el tema de las bolsas, como te decía hoy, ahora el tema de las bolsas, bueno, después veremos cuando lleguen los estudios, veremos el tema del agua, cómo estamos. Bueno, aparte nos encontramos con una cantidad de diferentes tipos de basuras también. Sí, hasta residuos del hospital, de los corralones, de todo, de todo un poco. Ustedes, bueno, tomaron un tiempo de que esto salga a los medios de la denuncia porque ustedes querían ir por otras vías. Claro, nosotros lo que queríamos era dialogar. Yo al señor Holman lo llamé más de una vez, le mandé mensaje porque tengo su contacto de casi la mayoría del municipio, así que, pero no se acercó, no se acercó. Bueno, tomamos la decisión, se hizo una reunión en la comunidad y se tomó la decisión de ir por la denuncia. Porque creo que ya Suárez estaba cansado de ir, de que le mientan, de mantenerlo sentado ahí, esperándolo. Cuatro horas, ¿no? Hubo una vez que estuvo cuatro horas esperándolo para poder hablar con él y con ellos de la municipalidad y no lo atendieron. Así que, bueno, ya creo que se agotó todas las instancias. Bueno.